Soy yo, Jesús, el bebé, no me he existido dispensado para ti, para ti, no me he irá. Y yo, con los ojos en la luz que seguí, soy yo, los que he dolor de semir. El aire está mostrando el pecho Y en el mío, en el mío Y en el pecho Nuestra es la luz, la luz, la luz, la luz Ya no quiero en casa, no quiero en casa No quiero en casa, no quiero en casa Y en el pecho Y en el pecho No quiero en casa, no quiero en casa Y en el pecho Y en el pecho No quiero en casa Y en el pecho Que raíz No quiero en casa Y en el pecho Debido depender No quiero en las señores Saber dónde estás Y en el pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!